¿Qué es el barrio en sí de Valle Chico? Sí, inicialmente lo que es el barrio en sí de Valle Chico, de la entrega de viviendas, siempre hay una disposición de una recorrida constante que la efectúa a pie y después las demás recorridas están a cargo de lo que es la División de Seguridad Rural, en los horarios más vulnerables con respecto a este tipo de delitos y se va a comenzar a implementar también los recorridos en moto como para acceder a zonas un poco más inhóspitas para que pueda ingresar el móvil policial. El puesto policial es un lugar de parada del empleado que recorre la jurisdicción y cumple el horario de recorrida, las 24 horas del día con el servicio, manteniendo la comunicación efectiva y bueno, haciendo las recorridas e inmediaciones ya que tampoco en lo que es las viviendas es un gran número de viviendas que existen en el lugar. Exacto. Recorren a pie con equipo de comunicaciones, bueno, que ante cualquier alerta se acude inmediatamente. Lo que no quita que el móvil también policial recorra la zona pero no lo hace de manera tan regular como lo hace la recorrida a pie. Sí, no sé si para intervenir, sí, pero hay, bueno, algunas dificultades de comunicación a lo que estamos acostumbrados, a lo que es el teléfono y demás, bueno, siempre tenemos estas cuestiones geográficas que dificultan la comunicación que estamos acostumbrados en vía redes sociales, ¿no? Sí, bueno, eso no está en mi lugar de plantearlo, ojalá que sí, que se sigan sumando recursos porque siempre son bienvenidos y son bien aprovechados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!